¡Hola a todos! Soy Tepastrive y estamos en Dislite y hoy, como os prometí, vamos a hablar de la Tier List, la cual, pues, esta que tenemos aquí en pantalla y no os voy a engañar, yo no llevo jugando tanto tiempo como para aconsejaros de forma correcta al respecto, pero sí que puedo daros mi opinión sobre determinados héroes y también deciros que esta Tier List está sacada del propio Discord oficial de Dislite. Entonces, creo que un poco de background, ¿no? Es decir, creo que nos podemos fiar un poco de esta propia Tier List porque, básicamente, está avalada por los creadores del propio juego, así que algo de razón tendrán. Yo, obviamente, he jugado con algunos personajes, yo he tenido otras cuentas, ¿vale?, como tal, y he podido probar algún que otro personaje y os puedo ir dando mi opinión al respecto. Para los que habéis visto el primer vídeo, sobre todo, de Dislite que subí, visteis que yo tenía a Gabriel, que es el más alto que está aquí ahora mismo, y para mí era mi waifu a tope, era mi mami, ¿vale? O sea, era la chica que yo quiero que me reviente. Es decir, si habéis visto Futurama y habéis escuchado el capítulo de S, lo de muerte por Kiki, pues a mí me viene Gabriel a la cabeza, ¿no? Y, básicamente, resulta ser un support tanque bastante competente y está en lo más alto en el propio, bueno, pues la propia clasificación dentro de la propia tier list. Obviamente, esto es lo de siempre. Algunos que están más altos, otros están un poco más bajos, pero, realmente, ¿qué es lo que define lo que está más alto en una tier list? Pues es, básicamente, la versatilidad, ¿no? Es lo competente que es el personaje para los distintos modos de juego que hay, pero no significa que Gabriel sea el personaje con más daño del juego, por ejemplo, ¿no? O que sea el mejor en prácticamente todo. Si veis, en Kronos, por ejemplo, tiene una A-, que, realmente, una A- ya es mucho más de lo que le gustaría a mucha gente, pero que veáis que no es, tampoco, nada del otro mundo. Lo cierto es que Gabriel es un personaje muy competente, es decir, es un personaje que te puede tanto proteger como bajarle las estadísticas a el enemigo. Es en plan, puede meterle un debufo, tanto de ataque como de defensa, al enemigo. Puede darte inmunidad, ¿vale? Puede darle inmunidad a tus aliados. Sería como en Afecarena y salvando las distancias, sería rollo Alna, ¿no? Sería un personaje de ese estilo. Es un personaje muy bueno, es un personaje muy interesante y Gabriel, desde aquí, si me está escuchando, te echo de menos porque en la nueva cuenta que me he creado, en el servidor en el que está todo el mundo para poder jugar con vosotros y demás, pues, obviamente, no me ha salido Gabriel. De hecho, no me ha salido ningún héroe, cinco estrellas, salvo el obligado, ¿no? Y ha sido Wukong, que creo que a mucha gente le ha salido Wukong. Así que, desde aquí, os siento, ¿vale? Os tengo a todos en el pechito, a todos los que os haya salido Wukong, os tengo en el chesto, ¿vale? Entonces, luego, Sally, pues, es un personaje muy interesante. Este sí que es un support más orientado a las curas, ¿no? Y a quitarte los debuffos como tal. Es decir, es un personaje que te mantiene limpito, ¿vale? Eso para el otaku de turno, pues, está bastante, bastante bien. Es un personaje muy interesante. Es el support, es el curandero, ¿no? Que querrías tener en tu propio equipo como tal. A mí, personalmente, me gusta mucho este personaje. No es que tampoco tenga las mejores curas del mundo, pero realmente es un personaje que, defensivamente hablando, te protege bastante, bastante bien, ¿vale? Luego, Unas, que es el que está justo debajo, es el típico personaje que lo quieres para darle mucha prioridad a tu equipo. Es un personaje que está muy basado en velocidad. Entonces, este personaje puede hacer que tu equipo, todo el equipo, pues, ataque primero, ¿no? Está basado, básicamente, en eso. Puedo hacer otro tipo de cosas, pero su potencial, o, digamos, lo que mejor se emplea es en el tema de la velocidad. Este tío puede ir más rápido que tú cuando tu novia te dice que está sola en casa, ¿no? Pues, realmente, van por ahí los tiros un poco el, lo quieres para darle esa prioridad a tu equipo y que pueda reventar al otro equipo antes, ¿no? Por ejemplo, imagínate que en el PvP, pues, todo tu equipo ataca, tira todas las ultis y luego quedan solo dos héroes, ¿no? En el equipo contrario, pues, es muy difícil ya que te puedan ganar como tal, ¿no? Luego, Clara es otro support bastante interesante. Está también muy enfocado a poner escudos y también al tema de meter inmunidad y demás. Entonces, es un personaje muy interesante, ¿no? Buffa, cura... Es un personaje que, básicamente, te lo hace todo, ¿vale? Te hace unas lentejitas, te limpia el patio, juega con los críos. Es decir, es Clara, es The Best Girl en general. Entonces, está bastante, bastante bien. Y ya empezamos con los héroes que ya empiezan a meter hostias, ¿vale? Que te dan en una oreja y te llega a la otra. Y es el caso de Lin Xiao. Lo bueno que tiene Lin Xiao es que ni siquiera es un personaje de 5 estrellas, sino que es un personaje de 4 estrellas y puede estar muy bien sobre todo. Es decir, es mucho más fácil de conseguir puesto que es de 4 estrellas y además es un personaje con mucho daño. Es decir, puedes subírtelo al máximo, puedes realmente maximizarte este personaje y realmente vas a tener pocas complicaciones en la propia campaña. Entonces, si tenéis a Lin Xiao, desde aquí os animo a que le deis caña porque es un personaje con mucho daño y es un personaje en general que, bueno, que revienta en general, ¿vale? Aquí Lin Xiao. Luego está Fabrice, que es otro support que, básicamente, pues hace un poquito, ¿no? Te mete aquí un poquito de inmunidad en grupo, te bufa el ataque en general. Bueno, te hace bastantes cositas guays. No es tampoco nada del otro mundo. Es decir, al final todos los supports en general, pues te van a hacer un poquito de aquí y un poquito de allá, ¿no? Pero realmente es un support interesante. Desde mi punto de vista no está a la altura tanto de Clara como de Sally, pero tenemos que tener en cuenta que es de 4 estrellas. Entonces, por ser 4 estrellas, pues realmente a mí, personalmente, me gusta bastante y es más fácil, ¿no? De conseguir. Luego tenemos por aquí a Lucas, el cual a mí personalmente me gusta mucho. en la propia campaña. No es un personaje tampoco que sea excepcionalmente bueno a nivel de Watt Carrilea, pero sí que se nota bastante, sobre todo en campaña, cuando lo tienes, ¿no? Es un personaje, pues, que realmente puede meter stunts, puede realmente quitar algún hechizo que se haya puesto el enemigo, puede realmente bajarle lo que viene siendo, bueno, la capacidad, ¿no? De ataque al enemigo. Entonces es un personaje que es como, pues, un señor con una batuta, ¿no? Está aquí, ahí tú, venga, pum, los violines, venga, vamos a darle, eh, el clavinchelo, venga, dale, no sé qué. Y así es un personaje que realmente no, a nivel individual, no vas a notar mucho lo que hace, pero sí que a nivel global vas a notar que tus personajes aguantan más y que, sobre todo el enemigo, pues, no hace tanto. Luego Chloe, Chloe a mí es un personaje que me encanta, ¿vale? Me gusta un montón. Es un personaje que tiene bastante daño, podría parecer que no, pero es un personaje que es muy, muy, muy interesante. Encima, si el enemigo se buffa puede hacer así, que te lo quito, ¿vale? Es como es la gitana del dislike, ¿vale? La podemos llamar así. Y en general es interesante, tiene bastante daño, es bastante versátil, ¿vale? Así que, no sé, es un personaje que a mí personalmente me gusta bastante. Luego está aquí Catherine, que es de cuatro estrellas también, igual que Chloe. Y, bueno, ya sabéis, si no tenéis un support muy interesante de cinco estrellas, es decir, si no tenéis los supports de arriba, si no tenéis a Sally y a Gabriel y os ha tocado Catherine, pues es un personaje interesante, ¿vale? Simplemente el personaje está también muy enfocado en, pues, sobre todo, bufarnos a tu propio personaje, es decir, a tus propios aliados, pero también tiene ese rollo de limpiar, ¿no? De todos los bufos que te metan negativos, pues ir limpiándolos, así que está bastante, bastante bien. Ya te digo, no es de lo mejor del mundo, pero está muy, muy, muy chido, ¿vale? Y luego, Lilink para mí es top, top sí o sí, es decir, este tipo, este tipo te mete el puño por el culo y te sale por la boca, es decir, este señor es, para mí, de lo mejor que hay, es decir, mucho mejor. Obviamente, Lin Xiao está muy, muy bien, pero si queréis lo que viene siendo la buena magra de la cantina, si lo que queréis es la verdadera experiencia de This Light Experience, Lilink, ¿vale? Para mí, personalmente. Ya cada uno puede tener su opinión y demás, pero, sobre todo en campaña, es un personaje muy, muy tocho, es uno de los personajes que puedes conseguir, ¿vale? Este personaje lo puedes conseguir, así que, de forma gratuita, de hecho. Entonces, yo ya os recomiendo que vayáis a por él. Bueno, no sé si lo quitaron en su momento, es decir, había una especie como de, del tema este de las misiones, que si lo terminabas te daban a este tío. No sé si ahora en el global lo han cambiado o qué, ¿vale? Decidme en los comentarios, pero vamos. En general, luego, pues, Ye Suhúa, pues también es interesante. Esta no la he probado mucho, pero es un personaje, pues, que, sobre todo, te bufa tanto el ataque como la defensa, ¿no? Y luego, Narmer, a este sí que no lo he probado. Donar me parece un tanque muy, muy sólido. Me parece un tanque muy tocho, ¿vale? Un tanque interesante, el cual, pues, no sé, yo ya os digo, si queréis un personaje que te lo aguante todo, está este tío. A mí me gusta un montón, así que ahí lo tenéis. Esta tío me salió en mi cuenta, creo que la visteis, de hecho, que me salió y no he tenido mucho tiempo de jugarla y demás, pero realmente me gustó. Me gustó, sin más. No os puedo decir realmente si es muy buena o no, pero a mí, personalmente, yo la tengo en mi equipo, en el equipo de mi cuenta antigua, y junto con Gaia y demás, que ahora hablaremos un poco de Gaia, y a mí personalmente me gusta bastante, ¿vale? No es nada del otro mundo, pero en la historia siempre os va a hacer un buen papel, ¿vale? Hyde, este tío, no lo tengo, no lo he probado, así que ni siquiera lo he visto, ni he tenido ganas de verlo, así que no os puedo decir nada al respecto, ¿vale? Entonces, sin más, pero no parece muy bueno en la campaña, así que yo ya os digo, si eso tocó Hyde, pues ya me diréis qué tal está. A mí, Gaia, ¿vale? Siena, ¿vale? Que es la que está basada en Gaia, me parece un personaje muy, muy, muy interesante, te buffa bastante, ¿vale? Es decir, en general, es un personaje que tiene daño, ¿vale? Puede parecer que no, pero tiene daño y realmente, pues, te buffa a tope y además, pues, bueno, al final tiene también un pequeño limpiar, ¿vale? Que quita lo que viene siendo los buffos y demás, pero, no sé, en general es un personaje interesante. A mí, ya os digo, Siena es un personaje que yo tendría en mi equipo sí o sí, ¿vale? Obviamente, ahora que no hay una gran cantidad de, es decir, que no hay un meta como tal, ¿no? Hay un, es decir, mañana puede salir un equipo muy bueno y pasado mañana, pues, hay un equipo mejor, ¿no? Que el del día anterior, entonces eso. Pero yo a Gaia sí que la he probado bastante y tenía delante tanto a Gaia como a Gabriel y, vamos, eran dos putas rocas, es decir, a mí estas no me lo mataban, apenas morían ante el de detrás que ellas dos, así que, bueno, en general me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Luego Chang-Yoon ni idea, la verdad, no lo he ido probando, Triki tampoco lo he probado, Long-Mian sí que lo probé en su momento, tiene mucho daño en área, tiene mucho daño en área como tal, si lo tienes, si es nivel, es decir, al ser de cuatro estrellas, pues, si lo tienes, lo puedes llegar a utilizar, es decir, te puedes sacar del apuro, en la propia campaña está bastante bien, ¿vale? Porque puede llegar a congelar y ese tipo de cosas, entonces es un personaje que si lo tenéis, utilizadlo, ¿vale? Es decir, hasta que salga alguno mejor, pero no tengáis miedo de darle absolutamente, bueno, no todos los recursos, pero sí bastantes recursos porque es interesante. Raven tampoco lo ha utilizado, y a este personaje, en teoría, yo tampoco lo he utilizado, pero a mí me han dicho que es bastante bueno, siempre lo están mirando por ahí y lo he visto en bastantes equipos, ¿vale? El propio Sander, entonces, es un personaje que, ya me diréis vosotros qué tal, en general, no sé, yo es que ya te digo, no te puedo decir mucho de este personaje, pero sí que lo he visto en algún que otro equipo bastante fuerte. Lewis, a mí este personaje me gusta mucho, siento bastante debilidad por este personaje, no lo he visto mucho, no lo he probado tampoco una barbaridad, sí que he visto el gameplay y he visto las habilidades y demás, tiene daño, ¿vale? Tiene daño sobre todo a un único objetivo, tiene mucho daño a un único objetivo, entonces, contra voces, por ejemplo, si lo quieres enfrentar a algún que otro jefe, pues puede estar bastante, bastante bien, si te ha tocado, a mí ya simplemente por el rollo que lleva me gusta bastante, ¿vale? Y luego en general, pues todos los que hay aquí no son personajes que haya probado mucho, sí que quiero hablar de uno en cuestión que no me ha gustado mucho, que es el pavo este, no sé dónde está, pero a mí me ha parecido un mierdón como un piano, por ejemplo, champú, es un personaje que obviamente es de tres estrellas, pero si no tenéis un support mejor o si no tenéis un support a secas, este champú puede ser un support aparte de que es algo que ya sabéis que yo utilizo bastante el champú, es un personaje que cura bastante, cura bastante y realmente si te faltan esas curas, si echas de menos esas curas en el equipo, pues puedes darle caña, por cierto, aquí está Tan Chuan, ¿vale? mi coleguita Wukongu, el cual pues no está mal, ¿vale? no está mal en campaña, pero claro, vengo de tener a Gabriel y ahora me aparece aquí un Tan Chuan, que encima no tiene ni buen nombre, un Tan Chuan, es que me da hasta asco decirlo, Tan Chuan, entonces, bueno, en campaña se defiende, ¿vale? en campaña tiene un buen daño y demás, el problema principal desde mi punto de vista es que es muy lento, ¿vale? siempre va el último, por mucho que lo bufe, siempre va el último, entonces, esto a la larga siempre pasa factura, pero bueno, en general, decidme si os ha tocado a vosotros el Tan Chuan este, Tan Chuan, porque me da un poco de asquito, y quería hablar del pavo este, del Jomurgander, míralo donde está el Jacob, madre mía, lo bueno que eras en Crepúsculo y lo malo que eres aquí, me ha salido este pavo, me lo ha puesto en el equipo por probarlo, me parece una basurita, ¿vale? me parece que en vez de Jacob le podría haber puesto de nombre Elba barra baja Surita, porque me parece bastante, bastante malo en general, pero bueno, obviamente si está aquí, pues qué quieres que te diga, ¿no? Y en general por esto sería todo, podéis ver esta, esta tier list, la voy a dejar en la descripción, ¿vale? para que la podáis ver, decidme qué héroes tenéis, ¿vale? de momento de 5 estrellas o de 4 estrellas, para así pues darme un poco de envidia, ya os digo, habré hecho como 5 o 6 tiradas, me ha salido Wukong y una palmadita en el culo, así que nada más, esta es la tier list, espero que os haya gustado, un besito en ese ojete tan rico que tenéis y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias!